Vamos a calcular el área y el volumen de una pirámide Por ejemplo, de base cuadrada Dibujamos un cuadrado en 3D Hacemos la altura Y dibujamos Los vértices de la misma Vamos a suponer que nos dan El lado que mide 10 Vamos a poner L igual a 10 Y la altura Vamos a llamar H que mide 15 El área total Tiene la siguiente fórmula Que es 2 AG Más A cuadrado Donde llaman A La longitud del lado Y G Es la Apotema Del lado lateral O ¿Qué podemos hacer? Porque tenemos la altura Pero no tenemos la apotema del lado lateral ¿Qué podemos hacer? Pues podemos tomar este triángulo Y si lo dibujamos Esto es la altura Que es 15 Y esto Es la mitad de la base Del lado de la base Que en nuestro caso sería Si hemos puesto que vale 10 Sería 5 Así que por Pitágoras Podemos calcular el tamaño de G Que es la hipotenusa De ese triángulo rectángulo G al cuadrado Es igual a un lado al cuadrado Más El otro lado al cuadrado Que sería 225 Más 25 250 Y G sería La raíz de 250 Que es 15,81 Aproximadamente La fórmula La fórmula está muy bien Pero ya te digo Que yo prefiero Desarrollar Esta figura Desarrollada Sería así La base es un cuadrado Y los cuatro triángulos Alrededor Y ¿Cómo calcular el área de esto? Sería el área de la base Que es lado al cuadrado 10 al cuadrado Que coincide con Si te fijas 10 al cuadrado Más ¿Por qué dos veces El lado por la generatriz? Porque si te fijas Estos son Cuatro triángulos Y el área de cada triángulo Sería base Que es A Por altura Que es G Partido 2 Como son cuatro triángulos Como ese Cuatro Por A Por G Partido 2 Es 2 A G De ahí viene la fórmula Si te la aprendes de memoria Y se te olvida Estás perdida 10 Por 15,81 Y esto daría 10 al cuadrado Que es 100 Más 2 Más 2 Por 10 Por 15,81 Igual a 416 2 M 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 Tres Cualidad de cartón M Tres Y luego Tendría Que calcular el volumen En general El volumen de una figura Como esta Es un tercio Del área de la base Por la altura En este caso sería un tercio del área de la base, que es 10 por 10 100 por la altura, que es 15 Sería 500 centímetros cúbicos Medio litro me cabría, ¿vale? Es fácil Para explicarte esta fórmula tendría que explicar lo que son las integrales y las derivadas Y eso no entra en tu curso ¡Gracias!